La verdad es que no hay ningún motivo en especial, es un nombre que elegimos hace, pues en el 84 cuando empezábamos. Íbamos a una radio y teníamos que elegir un nombre para el grupo porque supongo que nos iban a preguntar como nos llamábamos. Y era el nombre de una canción que ahora se llama Héroe de Leyenda, que entonces se llamaba Héroe del Silencio. Nos parece un nombre ambiguo, como un nombre por el que nos pueden preguntar a menudo, porque ese nombre es vosotros que hacéis rock and roll y que hacéis música tan fuerte que es eso del silencio.